Buen día, jóvenes. Hoy en la clase de lenguaje vamos a hablar de la comunicación y sus elementos. Fíjense que la comunicación es el proceso de intercambio de información entre dos o más personas, cuando interactuamos, ¿verdad?, para cambiar información. Entonces, fíjense, dentro de la comunicación hay un elemento muy importante. Fíjense que tenemos, los elementos son emisor, receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto. Todos estos elementos son muy importantes al momento de producirse la comunicación. Ahora bien, fíjense, aquí yo les coloqué un dibujo para explicar los elementos. Tenemos emisor y tenemos el receptor. Fíjense que acá, el emisor es el que habla, el receptor es el que oye. Fíjense lo que les estoy diciendo. Hablante y oyente. ¿Se acuerdan de las normas de buen hablante y normas de buen oyente? Eso es un aspecto importante para la comunicación. Para que la comunicación se pueda entender, debemos aplicar las normas de buen hablante y buen oyente. Continuamos entonces con, ay, les quería decir que el emisor y el receptor son los elementos que sí van a cambiar de posición. Puede ser, fíjense acá, el emisor, acá el joven está hablando y da un mensaje. María, vamos a estudiar hoy a mi casa. Está enviando un mensaje. La joven, el receptor aquí, está en silencio y da una respuesta. En el momento que da la respuesta, él ya se convierte en emisor y él pasa a ser receptor. Fíjense que se cambia, ¿verdad? Cambiamos de rol. El mensaje. ¿Qué es el mensaje? Es la idea que nosotros queremos transmitir. Fíjense acá, la jovisita. El mensaje es todo aquello que nosotros producimos, bien sea en escrito o en la parte oral. En este caso, es orado. María, vamos a estudiar hoy en mi casa. Una oración afirmativa. Y en este caso, aquí tenemos, ¿verdad? El mensaje que ella emite luego. Sí, es mejor. Oración afirmativa. Vamos con el canal. El canal jóvenes es el medio por donde nosotros transmitimos el mensaje. El que nosotros vamos a elegir para transmitir el mensaje. Este puede ser, puede ser mucho. Puede ser en este caso, fíjense acá, es el aire. El canal es el aire porque a través del aire se transmiten los sonidos, la de las palabras. Y la persona que está como receptor, captando ese sonido para luego procesarla. Eso es cuestión de minutos, muchachos. Procesamos el mensaje y la respuesta la damos. Vamos con el código. El código no es más que el idioma que nosotros manejamos. Fíjense algo muy particular. Yo siempre les coloco el ejemplo. Si nosotros nos encontramos con una persona que tenga un código distinto, un idioma distinto, y nosotros no lo manejamos, la comunicación no se puede dar. ¿Por qué? Porque no manejamos el código, no podemos emitir respuesta, no nos llega el mensaje. Se rompe la comunicación. Por eso es que podemos manejar el código. Y nuestro código es el español o también se le llama el castellano. El contexto, muchachos, es muy importante. Es el lugar donde ocurre el proceso de la comunicación. En la escuela, puede ser en casa, en cualquier lugar donde nosotros nos expresemos, nos comuniquen. Ese es el contexto. Bueno, jóvenes, espero que ustedes practiquen en casa, estudien bastante este tema porque por allí hay tareas. Les voy a recordar que tienen unas preguntitas que ustedes tienen que estudiar, ¿ok? De dificultad general son cinco diarias que van a salir en las tareas. Ustedes las estudian y cada preguntita ustedes la responden en su cuaderno de tareas. Bueno, se les pide de ustedes la maestra Isabel. Hasta la próxima.